Mi gente de la República Dominicana, buenas tardes, bienvenidos a LDF al día. Nosotros ya estamos listos para llevarles a todos ustedes todo lo que ocurrió en la jornada 15 y 16 de la Liga Dominicana de Fútbol. Manuel Acevedo. Oye, estamos felices y contentos, como dice una canción venezolana. No, es contentos y felices. Estamos contentos, felices. ¿Te acuerdas? ¿Sabes lo que estoy hablando? Una gaitica navideña. ¿Sabes de quién está hablando? Yo no sé de quién está hablando. Pero nosotros estamos felices por esto, señores. Mira qué belleza. Ay, no sé. Sí, verdad, no sé. Está creciendo LDF al día. Eso es así. Tú saludas a la gente de la República Dominicana, ¿verdad? Buenas tardes, amigos de Venezuela. Un abrazo grande. También Venezuela y Argentina. Señores, saludos. Gracias a todos por estar con nosotros, por las buenas palabras a este programa que está en su cuarto programa, ¿verdad? LDF al día a través de CDN Deportes y el canal de YouTube de la Liga Dominicana de Fútbol. La gente argentina. También argentina. Sí, por ahí tenemos una súper entrevista con un argentino-dominicano. Bien. No, es argentino-dominicano porque nació allá, pero su madre es dominicana. Sí, estamos. Y están muy buenas esas entrevistas. Las entrevistas. Sí, las entrevistas porque hicimos varias entrevistas. El corazón de... Ay, pensaron que... No, a ver, también está chévere. Todos los jugadores están chévere. Hay que decirlo. Hay que darle cariño a ellos, ¿sabes por qué? Porque ellos están muy pendientes de LDF al día. Y sobre todo los que están en este momento en la concentración de la selección nacional, que están en su etapa de descanso antes de irse a los entrenamientos, están viéndole desde el día. Un saludo especial a la mamá de Miguel Loy, que está viendo siempre el programa. ¿De la Romana? Desde el primer programa está la señora pegada viendo LDF al día. Y le dijo a él, ponte a ver el programa. Sí. Ponte a ver el programa, le dijo. Pero en La Romana, ¿verdad? En La Romana, claro que sí. Bien. Un saludo a toda la gente de La Romana. Toda la gente de La Romana. No voy a mencionar más nada porque si no, van a decir, pero esta niña lo único que habla es de eso. Mejor vámonos con lo que ocurrió en la jornada número 15, ¿te parece? Mira, antes decir a la gente que nos puede seguir en las redes sociales. Ay, sí, claro que sí. Manuel ACB201, arroba ecmariugarte y recordar, obviamente, el Instagram o todas las redes de la Liga Dominicana de Fútbol, LDF. Y recuerden que el programa usted lo puede sintonizar a cualquier hora, cualquier día de la semana, fin de semana también, a través del canal de YouTube de La Liga. ¿Verdad, Manuel? En ex, LDF.com.do y en Instagram, LDF.com.do. Así es. También en TikTok, en todos lados. Sí, tenemos de todo. Un día de esto vamos a aparecer nosotros ahí en TikTok también haciendo shu, shu, shu. A Genesis lo va a hacer, Genesis. Genesis y tú lo vas a hacer. A Genesis la andaban buscando por ahí. Los que vienen en el programa a continuación, tenemos muchas cosas buenas y vámonos de inmediato con los resultados de la jornada 15, ¿no? Sí, así es. Todo lo que ocurrió en la jornada 15, señor director. Ahí están los resultados. 0 a 0, igualado el partido entre Vega Real y Atlético Pantoja, mientras que el Moca ganó 1-0 a OIM Fútbol Club. 0 a 0 quedó igualado entonces el partido entre el Cibaba y Delfines del Este. Mientras que el Atlántico ganó dos goles por uno a San Cristóbal. Bueno, pero anotaron un gol. Atención, San Cristóbal. Se van sumando los puntos en la tabla. Que cuando San Cristóbal de León anotaba el gol de San Cristóbal al minuto 32, se empató a uno, ¿verdad? Sí, yo necesito eso más cerca. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Mario se puso contenta, ¿verdad? Pero en el grupo nosotros estábamos hablando de eso y Manuel enseguida, San Cristóbal anotó y yo, Dios mío, Dios es grande. No, pero ahí está. Tienen que ir haciendo poco. Todavía queda mucho LDF. No, ya no. Ya no. Me cuento ahorita el chisme. Pero fue la, lamentablemente hay que decir, lo derroten en ese momento, número 11 para el club atlético San Cristóbal. Entonces, vamos a ver lo que ocurrió en la jornada número 16 de la Liga Dominicana de Fútbol. Y ahí estamos viendo los otros resultados. Ah, pero yo pensaba que era risa. Igualado 0 a 0 OIM frente al Cibabao Fútbol Club. Mientras que Vega Real goleó cuatro goles por cero a San Cristóbal. El Atlético Pantoja ganó 3 a 0 a Moca Fútbol Club. Y Delfines del Este, pues hizo lo propio y ganó cuatro goles por dos al Atlántico Fútbol Club. Y ahí entonces estamos viendo los goles de cada uno de los partidos. Tú tienes mejor vista que yo. No, destacar que en ese partido de la Vega, Francetti, Gerard Francetti anotó dos goles. Entonces, además también destacar que Luis Espinal sigue, verdad, en el liderato de goles histórico de la Liga Dominicana de Fútbol. Y que anotó gol por Pantoja, que fue un resultado más que importante. Ya lo estaremos explicando en la tabla de clasificación a continuación. Y entonces, Jessy Mena, que se metió de lleno en la lista del liderato de goleadores de la LDF. Ya les diré el chisme más adelante. Pero vamos a ver la tabla de posiciones para explicarles los movimientos que ocurrieron en la tabla. Porque Zibao, con 32 puntos, tiene cinco puntos por encima de OIEM y quedan solo cinco partidos ya para completar esta fase regular. Por lo que es muy posible, verdad, Zibao ya tiene casi la más recompleto de ese primer lugar. Porque OIEM y Zibao no vuelven a verse las caras ya en lo que resta. Esa derrota fue muy complicada para los universitarios. Entonces, Moca se queda entonces en el tercer lugar, 22 puntos detrás de los 27 de OIEM. La Vega en el cuarto puesto con esa victoria, escala ese cuarto lugar. Y Delfines, que está fuera de la clasificación, escala el quinto puesto con 23 unidades. Y a pesar de ganar, el club atlético Pantoja todavía está... No, Pantoja está en el sexto lugar, Manu Verdad. Y entonces Atlántico es que está entonces esperando lo que va a suceder en las próximas jornadas para luchar por un puesto clasificatorio. Pero solo la diferencia entre la Vega y el puesto de Atlántico es 21 puntos nada más. O sea que, bueno, ya ahí está parte de la tabla de clasificación de la LDF que está que arde en este momento. Así es, totalmente. Y ahí entonces ya Manuel acaba de explicar cómo está esa tabla de clasificación luego de esa jornada 15 y 16 de la Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, tenemos entonces, como cada martes, ya que los muchachos ahora nos tienen acostumbrados, como cada martes, el once ideal de la Liga Dominicana de Fútbol en la jornada número 15. Es así, ya más adelante la de las 16 vendrá. Odalis Baez es el portero, ¿verdad?, de Moca, quien se queda entonces con la titularidad en el once ideal de esa jornada 15, acompañado de Ismael Díaz y Julio Murillo, de Pantoja y Cibao, y entonces Jason Madé y Ronaldo de Peña en los laterales. Y entonces ahí en la contención Dario Ceballos, que es central también, y entonces sería como un tridente de centrales. Entonces, Barreto en el mediocampo con Alejandro Rodríguez y Adrián Salcedo, que anotó gol. Wernie Benaimé también anotó gol en el partido de Atlántico. Y Gustavo Ascona con el gol, pero el gol que vino de Ronaldo de Peña, porque fue un 90% de Ronaldo. Y Gustavo, o le pongo un chismas a Gustavo, está bien, 70-30 entonces. Bueno, y así se ganaron el derecho también de estar ahí, porque fueron vitales en esa victoria de Moca frente a OIEM, y sobre todo el trabajo de Odalis Baez, porque OIEM tuvo más tiempo la pelota, atacó más la portería, pero para ganar hay que anotar goles, y eso fue lo que hizo Moca, y le ganó 1-0 a los universitarios. Totalmente. Pero también tenemos entonces el once ideal de la jornada 16 de la Liga Dominicana de Fútbol, no solamente la 15. ¿Eh? Sí, y en primicia. Nosotros nada más la tenemos. Exactamente. Y así que los jugadores pendientes, a ver quiénes son los que estarán, o los decimos más adelante, ¿qué te parece? Más adelante. Más adelante. Bueno, lo decimos en la otra parte. Después de la jornada 16. Para no decirlas tanto. Claro. Para no decirlas pegados, perdón. Es así. Así que vamos a hacer la pausa, ¿qué te parece? O la tabla de goleadores. Nos vamos con los goleadores. Sí, vámonos con la tabla de goleadores, antes entonces de hablar del once ideal de la jornada, 16, y ahí lo estamos viendo, liderados por Leonardo Becerra y Rivaldo Correa, Leonardo Becerra de Pantoja y Rivaldo Correa del Cibao, con 10 goles cada uno. Seguidamente, Jessy Mena de Delfines del Este, con 9. Luis Espinal, también del Pantoja, pero con 8. Gustavo Ascona del Moca, con 7 goles. Juan David Díaz de Cibao, con 6, y Juan Ángeles de Moca, con 5. Ahí está, dos del Cibao y dos de Moca. Ahora sí, ahí está. Jaime Villalba, que otra vez está, hacía falta, estaba ausente un par de jornadas. Y entonces aparece en la jornada 16, trabajazo con Delfines, Ismael Díaz Pinta, Michael Zambataro, el trabajo de Zambataro enorme en ese parque del Este, y entonces Francisco Ortega, son los defensas, ¿verdad?, en ese once ideal. Y Eliad Erdor Luz, está junto a Gerard Laverne. Gerard Laverne metió un golazo, San Cristóbal. Bueno, lo veremos más adelante, perdón. Exacto. El Bilongo, Miguel Insegura y Arichel Hernández, están ahí completando el once ideal de la jornada 16. Y en la delantera, los tres goles de Jessy Mena, los dos goles de Gerard Francetti, los hacen estar presentes en esa tabla de goleadores. Y Luis Espinal, el goleador histórico de la Liga Dominicana de Fútbol, volvió a notar, y ahí está el once ideal de la jornada 16, la primera vez que lo ven, ¿verdad?, en exclusiva. En exclusiva. Ya después, entonces, más adelante pueden entrar a las redes de la Liga y ver el once ideal de la jornada número 16. Esta es la primera parte de LDF al día. Ustedes no se aparten de sus televisores porque tenemos muchísimo, tenemos resúmenes de lo que ocurrió en las jornadas, y además tenemos muy buenas entrevistas con, lo digo, con jugadores. Más adelante, está bien. Vámonos entonces a nuestra primera pausa, esto es LDF al día. Regresamos acá a LDF al día. Gracias a todos los que han estado comentando en las redes sociales, también en el canal de YouTube de la LDF. Cada vez que ven cada uno de los programas hay muy buenos comentarios, Manuel. ¿Los has leído los comentarios? Sí, claro, claro. Y mucha gente desde España, desde Estados Unidos, así que muchísimas gracias por el apoyo, no solamente a LDF al día, sino también el apoyo y el seguimiento a la Liga. Así es, y gracias, lo de joven y buen mozo, gracias a la señora. Ah, sí, verdad, le dijeron. Y desde ese día que leyó ese mensaje, mi amor, no hay nadie que lo pare. Me lo creo. Me lo creo. Ahora, es así, mi cabrón. Claro, claro. Mira, mejor vamos con lo que ocurrió en la jornada 15 con el partido entre Atlético Pantoja y Vega Real. Uy, vámonos de inmediato con ese duelo que se dio en este partido el equipo del Club Atlético Pantoja jugando contra el equipo de Atlético Vega Real en el Parque del Este. Allá viene toda la acción. El duelo que fue el primero partido que se iniciaba esta jornada 16 de jornada 15, quiero decir, de la Liga Dominicana de Fútbol. Un partido con muchas oportunidades. Ahí vemos cómo buscando a Jason Madé y otra vez el esfuerzo defensivo del Atlético Vega Real. Madé que es lateral, pero bien perfilado hasta el ataque. Allá viene el centro y a ver qué puede hacer. Y de cabeza, el palo, evitaba que Baroni sufriera el gol de Julio César Rosario. Rosario que inició enchufado, pero tiene unas jornadas que no puede anotar gol. Y Francetti ahí que trataba de quedarse con la pelota que se quedaba en favor del conjunto de Pantoja. Ahora Alexander Jiménez, niño que es derribado y la falda que llama el árbitro. Repito, una acción que dejó mucho en favor de ambos equipos, pero que no pudieron concretar. Así de puños evitaba a Alessandro Baroni que llegara ese disparo de Gerard Francetti. Y entonces seguía ese partido sin goles hasta esta parte que llega ahora. Jason Jambatti la colocaba, pero tocaba un defensor y así entonces evitaba que cayera porque estaba desmarcado Jason Jambatti, pero no pudo llegar el disparo. Allá viene el córner ejecutado que otra vez la vega cabeceó dos veces en el área, pero no se cumplió la norma de que es gol. A ver, cuando trataba de atacar por derecha y muy, muy, muy bien aparecía Alexander Muth para evitar cualquier situación. Otro centro desde el córner para el equipo vegano y otra vez que rechaza la defensa del club atlético Pantoja. El partido que repetimos inició esa jornada número 15 de la Liga Dominicana de Fútbol, terminó sin anotaciones, así que hubo repartición de puntos en el Parque del Este, el duelo entre el club atlético Pantoja local frente al Atlético Vegas Real. Bueno, vámonos inmediatamente entonces a las acciones entre el partido del Moca y OIM. Ese partido que se jugó en Jarabacoa, encuentro que es importantísimo para los mocanos, pero también para el equipo universitario. Una victoria para OIM, y entonces que Sibao no pudiese conseguir los puntos en ese momento, la jornada 15, ayudaba al equipo de OIM a aspirar a quitarle en la jornada 16 el primer lugar al conjunto de Sibao Fútbol Club. Los ataques estuvieron en gran parte del partido del lado del equipo de OIM, la primera mitad, empezaron a tomar la pelota, luego Moca empezó a atacar también, ahí está el disparo a puerta de Carlitos Rosel, perdón, cedía Carlitos Rosel y Juan Ángeles, entonces podía atacar la portería rival. Un partido donde hubo varias situaciones de encontronazos físicos, desacuerdos con los árbitros, ataques a la portería, el público bien metido, porque felicitar desde acá al club universitario, a OIM Fútbol Club, y también a Moca Fútbol Club, ¿por qué? Porque son equipos que se preocupan, ¿verdad?, de que sus fanáticos puedan existir. Miren el golazo, ahí viene Ronaldo de Peña, encontró a Gustavo Ascona, y Ascona pudo vencer a Jaime Villalba, pero todo fue... Miren a Ronaldo de Peña, miren cómo va Guillermo, mira, atención, atención Ricky, compañero tuyo ahí en Argentina, siguió avanzando, siguió avanzando, y entonces al último momento aguantó bien para pasarle a Gustavo Ascona y Ascona, un crack, pudo conseguir la anotación, y entonces todos fueron a felicitar a Ronaldo de Peña, porque fue el protagonista de toda esa acción, Esmari. Bueno, ahí está. Además lo que acabas de mencionar, ¿no?, de que el club se ha estado preocupando porque el fanático disfrute muy bien cada uno de los partidos. Sí, gracias. Para terminar la idea, hay que ver... Moca y OIM llevaron fanáticos a Jarabacoa, llevaron autobuses o guagua a Jarabacoa, y parecía un partido donde estaba Jarabacoa jugando, con OIM aplaudiendo a sus muchachos, y Moca, todos sabemos, los fanáticos de Moca, que todos lo discuten, todos lo pelean, todos lo aplauden, y así estaban, entonces... Se están creando buenos hinchas. Bien, no, 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 lo de ver un partido en Moca 85 es un deleite, tú te disfrutas sobre todo, como hablan los fanáticos, bueno, ganó entonces Moca Fútbol Club, derrotó 1-0 a la Universidad OIM, y entonces los mocanos llevaron la sonrisa a la casa de este resultado final. Se enfrentaron también en Cibao Fútbol Club y Delfines del Este, ¿qué ocurrió en ese partido? Un partido que se dio en la cancha del campo y pista del estadio de Cibao Fútbol Club en Santiago, un partido también que es la tercera vez que se enfrentan estos dos equipos, Delfines por segunda vez, primero el encuentro inaugural el día 8 de marzo, el día de la mujer, que ganaba a Cibao tres goles por dos, luego Delfines le ganó 1-0 en una cancha pasada por agua allá en el Parque del Este, y entonces aquí parecía que Cibao celebraba, pero había un gol anulado otra vez, entonces ahí evita José Tejeda que Cibao pueda anotar, y así fue el partido, Cibao que buscaba establecer su localía, imponer su localía, es lo que quiero decir, pero Delfines le ha dado buenos partidos a Cibao Fútbol Club durante toda la temporada, no fue diferencia a esto, y entonces ahí va el ataque del conjunto de Delfines del Este sin tener un peligro real a la portería de Miguel Lloyd, otra vez va a atacar Delfines, atención que allá viene, mucho tránsito, estaban pidiendo mano, ese partido terminó sin goles en Santiago, así que 0-0, ahí vemos a Michael Zambataro, que tuvo dos partidos, dos jornadas interesantes, sobre todo todo el esfuerzo jugando en ese lateral izquierdo, y nada, terminó sin goles, repartición de puntos, algo que no pudo aprovechar OYM, entonces Cibao ahí todavía seguía siendo líder con 31 puntos en la tabla, y Delfines buscando estar a la clasificación luego de esa jornada 15. Por último, en esta jornada 15, se enfrentaron a Atlántico Fútbol Club, que se midió frente a San Cristóbal. En Puerto Plata se dio ese duelo, y de verdad que es un buen ambiente, y sobre todo el ambiente que dan los fanáticos allá en Puerto Plata, y más la toma, porque no se ve, pero la cancha está cerca del mar, y entonces cuando Mobrox, esta es la producción, verdad, que ese dron está allá arriba, tú ves la zona, mira, hermosísima localidad, donde está el Leonel Plácido de Puerto Plata, todavía sin goles hasta este momento, cuando trataba de atacar, y allá va el disparo potente con intención, pero sin dirección, por encima de la portería, seguía el ataque de Atlántico, ahora buscando el segundo palo, con la larga distancia, el tiro libre, errado, allá viene el centro, a ver, y otro rechazo más, pero la pelota quedó para que Adrián Salcedo aprovechara el balón suelto, y al minuto 15 anotaba, en el minuto 13 quiero decir, anotaba el primer gol del partido, y Atlántico va ganando ese encuentro 1-0. Luego, entonces, seguían los ataques de Atlántico de Puerto Plata, está buscando el espacio, pero bien cerraba la defensa, y ahí no pudo conseguirlo. Sigue la acción, allá va el conjunto de Atlántico, a ver si puede conseguir el disparo, y así llegaba el gol de Puerto Plata. Señoras y señores, fue el gol número 4 en toda la temporada, pero empataba, y ahí trataba de conseguir el punto, pero llegaba entonces Warnie Benaimé, y la colocó, y ahí parecía que caía la pelota. Warnie que desde la temporada pasada para acá, ha sido uno de los grandes jugadores de Atlántico en esta Liga Dominicana de Fútbol. Luego, ya es la segunda mitad, allá venía el centro, a ver qué podía hacer, y la pelota entró, y ahora sí Warnie. Warnie Benaimé anotaba al 53, es el segundo gol del partido, es el segundo gol lo que necesitó Puerto Plata, que le terminó entonces ganando a Atlántico dos goles por uno, y ahí está José Carlos Luis, ex jugador de la LDF, que falleció en la temporada de muerte en un accidente de tránsito, y a él le dedicaba Warnie Benaimé su gol de esta jornada 15. Ganó Atlántico a San Cristóbal, dos goles por uno. Bueno, San Cristóbal va a seguir haciendo entonces el trabajo, ¿verdad?, para poder seguir sumando en la tabla de clasificación. Pero decir, decir, que con esa derrota de San Cristóbal, automáticamente quedó eliminado de la tabla, lamento darte esa noticia en vivo, lo siento mucho. Con razón, algo me decía que tenía que venir vestida de negro. Es por eso, eso fue, eso fue, viste. Mejor vámonos a otra pausa y cuando retornemos, vamos a ver lo que ocurrió en la jornada número 16, y además tenemos buenas entrevistas para ustedes. Ya venimos. Trata de hablar menos, ¿oye? Perfecto, esa fue la orden. Rápidamente vamos entonces con lo que ocurrió en la jornada 16, nosotros estrenando aquí. Qué bonito está. La fotografía, claro que sí, OYM y Cibao Fútbol Club se enfrentaron en la jornada 16. Así es, y ya vieron cómo estaba el ataque. Mira, fue un partido que el equipo de Cibao, OYM trató, trató de atacar, pero Cibao tomó ventaja. Ahí parecía que llegaba, pero la pelota estaba del lado de ataque de Cibao Fútbol Club. Me parece que faltó el chícharo en ese partido. Isaac Baez, que se perdió el juego por acumulación de tarjetas, y también, ¿sabes quién faltó? Johan Melo, que recibió tarjeta amarilla en el partido del doble amarilla en San Cristóbal, en Jarabacoa, y se perdió ese juego automáticamente. Cibao siguió atacando, fíjense que ahí rival quería anotar su gol, ahora va el centro, y miren lo que hacía Carlos Heredia. Y en el travesaño se perdía lo que iba a ser un golazo de Carlitos Heredia. Luego, entonces, no, esa es la reiteración, y así Heredia enviaba un bombazo que chocaba en el travesaño. Bueno, les cuento que ese partido terminó sin goles, pero ese resultado, lo decía la transmisión y lo reitero acá, muy a favor del equipo de Santiago, porque permanece cinco puntos por encima de su más cercano perseguidor cuando restan solo cinco partidos. Y recuerden que la batalla, por el primer lugar, es tener el primer cupo al torneo internacional, a la Copa, la Caribbean Cup, que será celebrada en el 2025. La lluvia hizo presencia en el Parque del Este para un partido que terminó 0 a 0. Bueno, y les contamos que cuatro jugadores de la Liga Dominicana de Fútbol están con la selección nacional que va rumbo, o que estará buscando el camino para el próximo mundial, y ya la selección ya se está concentrando, bueno, ya está concentrada, y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a los cuatro jugadores de la LDF con la camiseta de la selección nacional. A ver, sí, en serio. ¿Presenta tú la primera? Bueno, desde Argentina, lateral de Ciudad Fútbol Club y miembro de la selección nacional, que si Dios lo permite, vamos para el mundial, Michael Zambataro, estuvo conversando con Mario Gart. Así es. Amigos de LDF al día, y nosotros continuamos con estas entrevistas a los jugadores de la selección de fútbol de la República Dominicana y también de la Liga Dominicana de Fútbol. Y a mirados se encuentra uno que es hijo de padre argentino y madre dominicana y representa a la República Dominicana en selección. Michael Zambataro con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, y nada, vamos a darle adelante. Bueno, señores, es que aquí teníamos un programa detrás de LDF al día, y por eso la risa, ¿no? Porque es que has tenido mucho problema con tu apellido, ¿verdad? Sí, sí, con el nombre también. Ay, muchas malas pronunciaciones. Letras cambiadas, le meten muchas variaciones a mi apellido. Que además me has dicho que no solamente es con la gente y la pronunciación, sino también hasta con los boletos aéreos. Con todo, absolutamente con todo, entrevista, lo que sea, siempre se equivocan. Y lo practicamos mucho, además. Sí, sí. Bueno, señores, bueno, para conocer un poquito más de ti, llegar a la República Dominicana y esa mezcla, ¿no?, de padre argentino y madre dominicana, conocer un poco también más de la cultura de República Dominicana y su fútbol. No, sí, la verdad que es un placer poder estar acá. El año pasado ya me tocó poder venir con la selección. También de chico he venido a visitar familia. ¿Venías de vacaciones? Sí, así es. Y la realidad que es una... No es algo nuevo porque siempre lo viví con mi familia, con mi mamá, la música, la comida, o sea, estoy en casa. Sí, que además, bueno, los dominicanos estén donde estén, siempre tienen muy presente a su país y es lo que mencionas, ¿no?, que cuando venías de vacaciones y obviamente en casa también, la cultura dominicana muy arraigada. Argentina obviamente es un país de fútbol, Pero qué bueno que tu otra patria, República Dominicana, a pesar de que su deporte rey es el béisbol y el baloncesto, pues también tienen fútbol y esa oportunidad de estar acá y representar también al país. ¿Qué significa para ti? No, la verdad que es un orgullo enorme, siempre lo digo. Un placer poder representar a mi país. Hoy por hoy creo que muchas cosas me está brindando lo que es el fútbol dominicano, porque mismo estoy jugando aquí y la verdad lo que yo pueda aportar también a lo que es la selección y al país representándolo internacionalmente me llena mucho a mí y lo que pueda dar a la selección va a ser lo mejor siempre. ¿Cuándo llegó esa primera convocatoria el año pasado? ¿Qué dijo tu mamá? ¿Cómo te sentiste tú? La realidad, bueno, ya lo había charlado con el cuerpo técnico antes y todo, pero bueno, el momento que llegó... que ya lo ve en realidad, que ya es un hecho. La verdad que como que me bajó, bajé los pies a la tierra y fue una emoción muy grande, aparte era un partido en Chile, un partido amistoso que, bueno, por temas administrativos no pude jugar, pero ya el estar ahí con el grupo y todo, la verdad que fue muy, muy lindo. Sí, y además, bueno, obviamente sentir lo que ya es desde adentro República Dominicana. Bueno, la Liga Dominicana de Fútbol también, obviamente, esta oportunidad de jugar aquí en la Liga, que es una Liga que obviamente ya hay muchos jugadores hasta de Europa que ya conocen, la Liga Dominicana de Fútbol. ¿Tú pensar sobre la Liga? No, la realidad es que es una Liga muy competitiva, se ve reflejado en la tabla de posiciones. Bueno, nosotros en Cibao estamos punteros, gracias a Dios, queremos seguir ahí, pero todos los partidos son finales, no es que, ah, juegas contra tal, no, todos los partidos son finales y la verdad que eso es lo que le va a dar el estatus que se merece la Liga. Bueno, de esos equipos que tú dices, bueno, hoy voy a enfrentar tal equipo, es más fuerte que otro, ¿cuál ves así? No, no, la realidad es que te digo, cada uno tiene su fortaleza, entonces como que vas a enfrentar un equipo y no es que decís, bueno, tranquilo, no, al contrario, es vamos a estar atentos con tal cosa, con tal otra, porque todos tienen lo suyo y eso es lo que te digo, está haciendo crecer al fútbol y a la Liga Dominicana a nivel local e internacional. Tú eres muy joven, pero anteriormente conversábamos con Miguel Loy, que es un emblema también dentro del fútbol de la República Dominicana, estar en la misma fila, tanto en la LDF como en la selección, con un jugador de la talla de Miguel Loy. No, la verdad que es un placer enorme, tengo la suerte de compartir también club con él y me llevo muy bien, es una excelente persona, es un muy buen arquero y, como te digo, como persona siempre tiene para contar un chiste, es una persona excelente. Bueno, ya comentabas y decías que gracias a tu mamá conoces mucho de la República Dominicana, obviamente de pequeños venías de vacaciones, cuéntame la comida, la música, ¿escuchas Dembow? Soy de escuchar Dembow, sí, sí, más que nada, bueno, aquí por el caberino. Sí, por el ambiente también de aquí. Pero bueno, de parte de mi mamá, mucha bachata, salsa, merengue. ¿Algún cantante favorito, ya sea de Dembow, de bachata, de merengue? Sí, me gusta, bueno, Zacarías Ferreira, Romeo Santos, que bueno, se escucha en todos lados, pero tengo, ahora mismo no recuerdo varios, pero mucha bachata dominicana. ¿Y de Dembow? Y de Dembow está J1, Rochi, hay varios que... Ajá, que está muy pegado J1 ahora. Sí, 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 pero trato de meterle variado, ¿no? ¿Y te enseñaron a bailar bachata? Me defiendo, me defiendo. ¿Por lo menos haces el 1, 2, 3? Ese lo hago, claro. Ese es el que todos aprendemos más rápido. Pero cuando uno llega ya a República Dominicana, te das cuenta que uno no sabe mucho de bachata, porque los dominicanos obviamente tienen ese meneo y esa sabrosura a la hora de bailar. ¿Y tu comida favorita? Y es variado, porque como decís, tengo padre argentino, madre dominicana. Me gusta mucho la bandera, lo que es de aquí. Bueno, me gusta mi mangú, me gusta de todo eso. Golpe, quesito frito. Siempre eso. Y bueno, después asado, lo que es argentino el asado, representa... Claro, la carne que es primordial de todo argentino. Pero bueno, le meto variado también, no soy muy de una sola cosa. Y andas con tu matecito, por ahí vi a uno de los muchachos que andaba con su matecito, ¿también lo hace? Sí, sí, siempre el mate, siempre. Y los dominicanos te dicen, ¿ve andas a probar qué? Sí, sí, varios. Tenemos ahí a Giancarlo, hay varios compañeros que toman. También me tomo mi cafecito a la mañana. Qué bueno. Y alguna bebida así que te guste, aparte, que sea dominicana, que la hayas probado aquí. Un morir soñando. Bueno, a mí me encanta el morir soñando. Que lo conocí, fue aquí. Y la realidad, no soy de tomar otro tipo de esas cosas, pero que tomo aquí el refresco de uva. Ah, sí, es muy bueno, a mí también me fascina. En otro lado no lo consigo, no lo consigo. Vengo aquí y me pido un refresco de uva. Mira, y tus amigos allá en Argentina, cuando tú dijiste, mira, estoy siendo convocado por la selección de República Dominicana, voy para allá. ¿Qué te dicen? Y la realidad que también un poco se está haciendo conocer recién ahora lo que es el fútbol dominicano. Y muchos me preguntaban, ¿qué onda el fútbol allá? Porque bueno, uno sabe que es béisbol, básquetbol. Y la verdad para ellos también de que, bueno, hay una liga allá, puedo ir a jugar allá. Totalmente. Tengo muchos compañeros también que me han consultado y les digo, es una liga competitiva que está creciendo. Y bueno, el tema de la selección, siempre me siguen y me apoyan. Porque bueno, también hemos jugado partidos con equipos sudamericanos como Chile, Perú, que están al tanto siempre y me apoyan en todo. Qué bueno. Bueno, ahí está un argentino con muchísima sangre dominicana y tanto así que está llevando el nombre de la República Dominicana en su pecho, en su espalda, en sus piernas también, porque obviamente esto es fútbol detrás del balón. Y bueno, ya hablando un poquito y para finalizar de estos partidos que van a tener, ¿cómo ves la selección de Jamaica? Que es el primer partido, obviamente que va a enfrentar la selección. ¿Cómo ves esas otras selecciones? Y obviamente, ¿cómo ves también a la República Dominicana cuando se vayan a enfrentar a ellos? No, la realidad es que no hay partidos fáciles. Siempre tengo eso en la cabeza, que no existe partido fácil. Jamaica es una selección fuerte. Pero bueno, creo que más allá del resultado del último amistoso que tuvimos con Perú, creo que se está creciendo mucho a nivel futbolístico y a nivel de grupo estamos muy unidos. Y la ilusión de todo, poder clasificar un mundial, creo que nos va a llevar a ganar grandes cosas. Y más con el apoyo de la gente, va a ser fundamental para poder llevar a la Dominicana donde merece estar. Hay mucha ilusión, ¿verdad? En cuanto a estos partidos y obviamente el soñar con ir al mundial. Se me pone la piel de gallina, pero sí, la realidad es esa. Lo que sueña cualquier jugador de juego que le pregunte es jugar un mundial y te va a decir que sí, de cabeza. Así que la ilusión es lo que nos está permitiendo soñar en eso. ¿Después de la LDF regresas a tu país o vas a otro país? La verdad no tengo idea. Hoy estoy con la cabeza acá y quiero estar metido 100% en el Cibao y 100% en la selección que también tenemos mucho que ganar. Qué bueno. Michael, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado la entrevista. Practicamos mucho el apellido, nos reímos mucho con esas historias que tiene en cuanto a tu apellido. Pero nada, quiero que invites a todos los fanáticos del fútbol a que sigan el LDF al día y obviamente que apoyen a la selección. Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio para poder hablar con ustedes. Y nada, miren el programa que está muy bueno. Ya he visto varios por ahí. Ajá. Mira, escucha, Miguel Loy. Ya están viendo el programa los muchachos. Faltas tú. Así que nada, síganlo que se va a poner bueno. Bueno, ahí está, señores. Y obviamente estén pendientes a lo que ocurre con nuestros jugadores de la liga y con la selección también. Esto es el LDF al día. Bien, nos divertimos haciendo esas entrevistas. Sí, y se notó ahí, ¿verdad? Que la gente conozca, además de Michael Zambattaro, jugador de Cibao y miembro de la selección nacional. Y los jugadores que ven entonces el LDF al día. Así que un saludo a todos ellos y gracias también por el apoyo. Vamos a seguir entonces con la jornada 16 y el encuentro donde se enfrentó Vega Real y San Cristóbal, Manuel. En Jarabacoa se dio ese duelo. Allá en la montaña, donde estaba por allá Manuel Paredes y estaba también David Cepeda. El partido que el conjunto de la Vega buscaba, ¿verdad?, de escalar a la tabla de clasificaciones en ese instante. Así Jambatti tomaba la pelota. El disparo de larga distancia por encima de la portería y así iniciaba el ataque del conjunto de la Vega. Ojo que allá viene el equipo vegano entrando Rosario, derribado en el área y eso es penal. No dudó el árbitro de llamar la pena máxima y Gerard Francetti anotaba el gol. El primero de dos que tuvo en ese partido. Así que ahí está Gerard Francetti. ¡Por fin llegó el gol, Francetti! Bueno, ahí está. Y entonces está ahí celebrando. Francetti que es un tipo muy desequilibrante, que siempre vive atacando, pero que el gol se le ha dejado en esta temporada. De larga distancia trataba el equipo de San Cristóbal de conseguir anotar, pero ahí no podía. Otra vez viene ahora la Vega atacando por derecha. ¡Atención que viene el centro! Y Francetti de cabeza. Y se iba lejos ahí. Y entonces llegaba ahora Francetti. Era Julio César Rosario que cabeceaba. Y Francetti, ahí está el izquierdazo. Y buscando la esquina, buscando anotar, pero no podía. Otra vez, Francetti ahora en la media luna. A ver qué puede hacer. Enganchó muy bien. ¡El disparo! Golazo de Gerard Francetti. Y ahí está el segundo gol del partido para el delantero del Atlético, Vega Real. Así celebraba la Vega y ya le estaba ganando dos goles por cero al conjunto de San Cristóbal. Seguía el ataque del equipo constitucional ahora. El cabezazo que llegaba desviado. Todo esto todavía en la primera mitad. Jesús Correa que cedía hasta adelante el balón. A ver si puede llegar en el ataque. Y no pudo. Y otra vez saqué de meta. Ahí se perdía San Cristóbal. Llega ahora el segundo tiempo. Atacar el Atlético Vega Real. Francetti que quiere el triplete. Y lo hacía de larga distancia, pero fallaba. ¡Atención! Buena. Bueno el avance. A ver, va a venir el centro. Y por encima de la portería se perdía la pelota. No podía el conjunto de la Vega. Pero todo era Atlético Vega Real. Atención que va a atacar por el sector derecho de la cancha. Buena la secuencia. Va al centro. Y el balón suelto y a dos tiempos puede hacerlo el portero de San Cristóbal. A ver. Vieira que está en la portería del equipo del sur del país. La cuna del fútbol. Y entonces llega el ataque otra vez. A ver si puede. Gerard, Gerard. Enganchó muy bien. Y el balón que se iba por el segundo palo. Estaba cerca Francetti de anotar tres goles en el partido. Ya tiene dos. A ver qué puede hacer. Sigue la acción. Va a venir el centro. Y llegaba el tercero. Y era Reiving de la Rosa. Que anotaba entonces su primer gol de la temporada. Y el tercero para el equipo de San Cristóbal. Y ya entonces seguía la acción. Más acción. El equipo de San Cristóbal buscando evitar que anotara más veces. Y entonces ya ahí llegaba el cuarto. Y finalmente cuatro por cero con Ronald Suárez. Anotando por la Vega. Cuatro cero ganaba el Atlético Vega Real al Atlético de San Cristóbal. Bueno, ahí está entonces lo que ocurrió en este partido. Y nosotros continuando con estas entrevistas que hicimos a los jugadores de la selección. Cuatro de ellos que pertenecen a la Liga Dominicana de Fútbol. Y es el momento ahora de conocer un poquito más de San Batis. Tú lo entrevistaste, Manuel. Y fue muy agradable, ¿verdad? De verlo abrirse un poquito. Claro que sí. Para que la gente conozca, ¿verdad? Lo que trae. Él fue mundialista. Era de Pantos, era de La Vega. Jason Giambatti está con nosotros. Amigos de LDF al día. Seguimos en la concentración del equipo nacional que se prepara, ¿verdad? En el proceso de clasificación al Mundial de América del Norte. Estados Unidos, México y Canadá. Ese paso al Mundial, ya empezamos a recorrerlo. Y en esta convocatoria, sin duda es agradable, ¿verdad? Tener a Jason Giambatti, jugador del Atlético Vega Real, que se ganó estar en esta convocatoria por este gran trabajo que ha hecho esta temporada en la Liga Dominicana de Fútbol. Dime, ¿bien? Todo bien. Un placer estar contigo aquí también, John. No, no. Yo estoy muy feliz de que tú estés aquí con nosotros. Mira, ¿sabes qué? Yo estaba en el momento, íbamos a hacer una entrevista a Teofanoff, a Sasa. Y en ese instante, me acuerdo que Irving dio la noticia de que fuiste, ¿verdad? Convocado a estar en la Selección Absoluta. Vilo feliz que te pusiste. Pero háblanos tú de ese momento, descríbanos. Bueno, fue un momento especial porque es mi primera vez con la Selección Absoluta. Había hecho sub-20 anteriormente, pero no se me había dado la oportunidad aún de formar parte de este grupo. Y tú sabes que es la primera vez siempre especial. Claro, claro. ¿Y qué hiciste? ¿A quién llamaste primero, para decirlo? A mi tutor y a mis hermanos. Ya. Imagino la felicidad que tuvieron ellos. Claro. Claro, pero ellos se gozaron esa clasificación al Mundial allá. Cuando en Honduras pudieron conseguir el avance al Mundial Sub-20, a los centroamericanos, a los panamericanos, todos los que ustedes consiguieron. Ah, perdón, y a los Juegos Olímpicos. Claro. Que ese compromiso también lo tiene República Dominicana, gracias a ustedes. ¿Cuál es el momento más grande de tu carrera? ¿Eso que consiguió la sub-20 allá? Sí, sí. Yo diría que sí. Ya. Bueno, ¿cómo empezaste tú a jugar fútbol? Bueno, yo empecé a jugar fútbol desde los cinco años, en Valverde de Mayo, que fue donde nací. Sí. ¿De qué zona, Vivian? De Boca de Mayo, exactamente. ¿Cómo se llamó tu primer club? ¿Cómo se llamaba? Yo cuando empecé no era fútbol así, pero después formé parte del oratorio Don Bosco, que fue allá. ¿Y qué? Pero ese era tu primer deporte, ¿tú no jugaste otro deporte? No, no. ¿Solo fútbol? Sí, solo se juega el fútbol. ¿Y por qué? O sea, pero además se juega pelota también, se juega el fútbol, se juega para los sextos, hay atletas también. ¿Tú solo viste el fútbol? Sí, porque mi papá también era futbolista, y desde a temprana edad me llevaba a la cancha, cuando él le tocaba ir a jugar, y me llevaba con la pelotica mía, y yo, ¿sabes, muchachos, al fin uno siempre aprende lo que hacen los padres, y eso, y me quedé con eso. Mira, ¿y qué equipo te gustaba cuando tú eras pequeño? De la liga. No, ¿a nivel mundial? El Barça. El Barça. Ah, pues tú y yo sufrimos el... Sí, lamentablemente. Pero nada, son cosas que pasan, que se vayan adelante, eso es cabela que se les da a ellos, que cojan alas. Y entonces, ¿cuándo fue tu primer roce como jugador profesional ya de fútbol? Fue en el 2021, con el club Atlético Pantoja, mi ex club. Ya, ah, y con Pantoja jugaste el torneo nacional del club de sub-19, ¿era sub-19 en aquel tiempo? Sí, sub-19, sub-18 creo. Sub-no, el primero fue sub-18, sub-19 es el actual. Exactamente. Que llegaron a la final y le ganaron a Cibao el primero, ese fue en el 2019, ¿no? Sí. Ya, y tuviste una gran actuación, lo recuerdo. Ya de ahí te ganaste la oportunidad de estar en el primer equipo de Pantoja, ¿no? Sí, creo que fue después de ese año que tuve mi contrato profesional y que llegué a debutar. Ok. ¿Y qué otras cosas haces tú? Aparte de, bueno, tú eres deportista, pero para entretenerte, ¿qué haces? Nada, simplemente juego y a veces en la casa jugar play y eso, pero no hago más nada. ¿Qué juegas en videojuegos? ¿Qué juegas? PlayStation, la FIFA. ¿Sí? Sí. Lo tuyo todo es fútbol, alrededor fútbol. No, yo era así, cuando yo jugaba, yo tengo muchos en el juego, no tengo juegos de videos, pero yo jugaba era MLB, FIFA, NBA Live, y nada, eso de pelea, eso a mí, de guerra, eso a mí no me llamaba la atención. No, yo realmente no sé hacer más nada que no sea fútbol. Concentrado. Exactamente. ¿Cómo ves el Atlético Vega Real esta temporada? Bueno, creo que es un equipo que ha venido de menos a más, hemos venido creciendo, haciendo la cosa bien, y gracias a Dios los resultados se nos han dado más o menos. Tú sabes que Eduardo Acevedo es un dirigente que, aparte del éxito que ha tenido, el dirigente dominicano más ganador de la LDF, en las finales que fue en forma consecutiva, ganando con Cibaba en el 2018 cuando debutó, pero también se habla mucho de que es un buen tutor. ¿Qué tú puedes decir de la Beba? Sí, la verdad yo tengo que agradecerle, porque desde que llegué al equipo me brindó confianza, y de ahí, gracias a Dios, empecé a hacer las cosas bien, y a ganar más confianza, y a soltarme. Y ahora tiene cuatro partidos de los últimos seis sin anotar gol. Después de eso para Cibaba es mucho. Cuatro de los últimos seis sin anotar gol. O sea, está en un momento de alta y baja todos los equipos. A la Vega, ¿qué le falta para encontrar la consistencia? ¿Qué nos falta para encontrar la consistencia? Sí, consistencia para allá, porque la Vega ha tenido alta y baja en un momento. Bueno, te voy a ser sincero, para mí ese juego, Atlántico con uno menos, jugando en Santiago, es un juego importantísimo que perdió la Vega. Eso es una baja en el punto de arranque que tiene la Vega. ¿Qué le falta para ser consistente, ya para meterse a liguilla sin discusión? Creo que muchísimas veces es la concentración y el tema de concretar la jugada, porque somos uno de los equipos que más creamos y más llegamos, pero también cuando llegamos fallamos muchísimo y eso puede jugarnos en contra, porque como bien dicen, al que no hace, le hace. Ahora que se abre el mercado de cambios, ¿tú crees que la Vega necesita alguna pieza que tú puedas decir? O sea, no te sabía decir con exactitud, pero veremos qué hace el técnico. Eso del cuerpo técnico, eso le toca a ellos. Claro, eso le toca a ellos. Gracias, la gente te conoció bastante, Jason. Jason Jambatis, en LDF, al día estuvo con nosotros para todos ustedes. Chao. Chao, Jason, chao, Jason, gracias por tu tiempo. Conociendo un poquito más, ¿verdad? Y la gente podrá verlo y estar en las redes sociales. Sí, en nuestro canal de YouTube, también de la LDF. Para que la gente pueda seguir conociendo a los jugadores de la LDF. Jornada 16, los resultados, Pantoja, bueno, ya vieron los demás partidos, Pantoja le ganó 3 a 0 a Moca, con gol de Luis Espinal, gol de Pinta, gol de Gerard, un golazo de la Bern, al 90, y Pantoja, ahí está buscando la clasificación. Entonces, del Pines, le ganó 4 por 2 a Atlántico, Yesimena anotó 3 veces, y del Pines se mete, ¿verdad? En el puesto de clasificación. Ahí está la Liga Dominicana de Fútbol, que tiene una tabla, miren, complicada. Complicada. La jornada 17, rápidamente vamos a verla, señor director, lo que va a ocurrir, porque habrá partidos ya, a partir del sábado, ¿verdad? El sábado 15 de junio, el Moca se estará enfrentando a Vega Real, en el Junior Mejía, esto a las 4 de la tarde, mientras que el Atlántico se estará enfrentando a, a las 4 de la tarde, también el sábado, el Cibao Fútbol Club, el 16, domingo a las 4, frente a Atlético Pantoja, y San Cristóbal, frente a Delfines, también el domingo, pero a las 6 de la tarde. Ese será en el Panamericano, así que hay clásico, la jornada 17, pero, miren las fechas, será a partir del sábado 15 de junio, porque ahora nos concentramos, en la selección nacional, llega el parón FIFA, todos los jugadores de los clubes, se van con su selección, y entonces ya, tendremos, los partidos el día 6 en Jamaica, frente a Jamaica, en otra selección, el día 11, a llenar el Panamericano, a las 8 de la noche, frente a Islas Vígenes Británicas, pero decir, que el sábado, una cosita nada más, este sábado, será el partido, de reposición, el partido que está pendiente, de la jornada 13, Atlántico enfrentando, o Moca, quiero decir, Moca enfrentando a San Cristóbal, será ese partido, en el Parque del Este, a las 4 de la tarde, este sábado 8 de junio, ya para que todos, estén emparejaditos, y estemos listos, para la jornada 17. Y el próximo martes, les traemos, las dos entrevistas, que faltaron, de nuestros cuatro jugadores, de la liga dominicana, que están con la selección, para que no se lo pierdan, y recuerden, que en el canal de YouTube, también pueden encontrar, el programa, y todas las entrevistas, nos vamos Manuel. Y sábado, pueden verlo sábado. Claro, a cualquier hora, esto fue LDF al día, muchísimas gracias, por su sintonía, con este set nuevo. Bye bye. ¡Suscríbete!